y que más parceros y mis féminas el día de hoy les traigo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar la placa de la IAA como modo director les voy a explicar el método desde cuando iniciamos con franklin la ubicación de un peyote donde normalmente vamos a la fija con este método y adicional a esto les vengo a enseñar a cómo hacer un conjuntico con la placa de la IAA correcto parceritos pero antes no se les olvide que tengo servicios de office máscaras crampus camisetas base 5 y accesorios súper exclusivos que fácilmente no se consiguen así que en la descripción de este vídeo están mis redes sociales por allí me pueden contactar y lo cuadramos correcto tercero y cuarto pendientes al sorteo de la cuentica que pronto voy a traer y también tengo unas cuenticas para ps4 disponibles en venta listo mis parceritos hermosos y féminas mamacitas lo primero que vamos a necesitar es estar en el modo historia con franklin en este caso cuando nosotros estemos en el modo historia ahí les estaba mostrando el conjuntico que hice con la placa de la IAA pero entonces cuando estemos aquí con franklin mis parceritos miren la ubicación miren la 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 rueda miren esta tienda de de pelo que está cerquitica la rueda nos dirigimos a la tienda de pelo a la peluquería miren ese puentecito que ustedes ven allá arriba en ese puentecito que vieron está uno de los peyotes con el que con el cual vamos a la fija correcto después de eso abren el celular digitan este número que están viendo en pantalla presionan llamar y eso es para sacar un bússar como acaban de ver en pantalla listo después de que nosotros estemos en el bússar mis parceros hermosos y féminas mamacitas nos dirigimos para ese puente que les acabé de mostrar previamente para este puentecito parqueamos el helicóptero traten de no irse a a suicidar mientras están parqueando este aparato y en la parte de atrás del bússar está el peyote a veces cambian los animales pueden ser gallinas etcétera otro tipo de ave con la gallina no funciona entonces nos acercamos aquí presionamos flechita a la derecha y si corren con suerte les va a aparecer un les va a aparecer un ave bueno se me olvidó el nombre del ave pero el hecho es que no les aparezca una gallina correcto miren el ave que me apareció a mí esto es sumamente importante comerse el peyote para luego ir a hacer el método correcto listo después de que ustedes ya estén con el ave aquí que no sea una gallina presionan flechita a la derecha para quitar la alucinación se devuelven para la casa de franklin y antes de acostarse en la cama sacan el celular se van a guardado rápido borran la que ustedes tienen ahí de franklin el amar la borran luego se acuestan en la cama y guardan una nueva partida correcto ya con el peyote comido por así decirlo estamos claros hasta allí mis parceritos hermosos y féminas mamacitas correcto ya aquí tenemos la guarda la partidita de franklin y la mar guardadita ya con el peyote correcto o sea ya no tienen que volver a hacer lo del peyote hasta ahí estamos claros no después de eso nos vamos a una sesión por invitación y quiero que presten mucha atención porque esto es muy fácil el método es sumamente fácil pero quiero que estén muy atentos que estén muy alerta después voy a traer el vídeo este conjuntazo que están viendo en pantalla conjunto de hacker con logos y sin creador sin perder nada lista así que pendientes bueno después de que nosotros estemos aquí en el modo en el modo online nos vamos para una tienda de ropa nos vamos para el mostrador y nos compramos un conjuntico estándar correcto en este caso yo sugiero comprar uno que tenga lentes o sea que no tenga tanta cosa en este caso este que no tiene tanta cosa el único accesorio que tiene son esas gafas entonces presionamos círculo círculo dejamos presionado el pad estilo nos vamos a accesorios nos quitamos los lentes de sol para forzar un auto guardado y nos vamos después de que se haga el auto guardado ahí si nos vamos nuevamente con franklin correcto cuando nosotros estemos aquí con franklin dejamos presionado el menú de interacción y nos vamos para modo director correcto los de ps4 dejamos presionado el táctil y nos vamos para ps para modo director correcto cuando estemos aquí mire donde dice actores marcados que no tengo ningún actor marcado el tercer ítem actores marcados no deben tener ningún actor marcado correcto miren que no me da opción de absolutamente nada nos vamos a actores nos vamos a personajes online y miren en personajes online que tengo dos el principal y el femenino correcto en este caso voy a marcar el hombre lo marcamos con triángulo los de ps4 y con hilos de xbox creo presionamos círculo luego nos vamos a animales y este fue el peyote que nos comimos previamente y a este también le presionamos triángulo para marcarlo ahora si ya tenemos los dos actores marcados nuestro personaje online y nuestro apellate esté listo bueno después de tenerlos marcados salen de modo director se van para el modo de historia como vieron aquí en pantalla y después de eso nos vamos a una nueva sesión por invitación correcto cuando estemos en una sesión por invitación rápidamente se dirigen al contrarreloj el contrarreloj en estos momenticos está por los lados del aeropuerto pueda que la semana siguiente o cuando vean este vídeo ya la contrarreloj está en otra parte pero antes de iniciar la contrarreloj se ponen un paracaídas puede ser cualquier paracaídas y proceden a iniciar la contrarreloj con cualquier vehículo en este caso yo roba este señor me acerco a la contrarreloj presionó flechita a la derecha y luego dejo presionado flechita hacia abajo y me voy con franklin listo muchachones cuando nosotros estemos aquí con franklin dejamos presionado el menú de interacción de interacción y nos vamos nuevamente para modo director correcto cuando estemos aquí en modo director vamos a empezar a lo que es duplicar los pájaros como los duplicamos bueno pero en un momentico nos vamos a actores marcados aquí está miren de que en actores marcados tengo mi persona de gta online y tengo el comoran como pájaro correcto entonces aquí en este punto con una gomita así los que hacen efk peter griffins la actividad de subir de nivel que dejan una gomita en el análogo izquierdo hacia arriba aquí es exactamente lo mismo dejan una gomita en el control que la gomita esté digamos presionando el botón l2 y la el análogo izquierdo hacia arriba para qué empiece a ver este movimiento que están viendo en pantalla para que se empiecen a duplicar los pájaros correcto después de aproximadamente 25 minutos después de haberse duplicado todos los pájaros el personaje online debe aparecer aquí en la jaula como van a ver a continuación después de más o menos 25 minutos miren que mi personaje online ya se metió a la jaula después de que nuestro personaje se haya metido a la jaula esperan más o menos unos dos minutos más y después de que ya pasen los dos minutos muchachos ahí si quitan la gomita del análogo y mejor dicho quitan la gomita del control para que no se sigan duplicando los pájaros o para que no siga habiendo esta cinemática que ustedes están viendo en pantalla listo esta cinemática de para ya para acá para acá para ya correcto entonces ya saben después de aproximadamente cinco minutos ahí sí proceden a a quitar la gomita y breve la vuelta listo ahora mis parceritos hermosos y féminas mamacitas cuando estemos aquí con el personaje online el personaje el pájaro desmarcamos el pájaro le damos quitar al pájaro y presionamos los apresionamos triángulo encima del pájaro para desmarcarlo nos quedamos solamente con el personaje online correcto miren que ya no en actores marcados ya no me aparece el pájaro sino que me aparece el personaje de gta online por eso les digo de que quiero que presten mucha atención en esta parte cita para que no vayan a tener errores correcto vuelvo y les repito cuando estén encima del pájaro desmarcan el pájaro presionando triángulo los de ps4 y presionando y creo que es y los de presionando y los de pez los de xbox perdón mientras tanto parceritos no se les olvide suscribirse al canal compartir el vídeo seguir apoyando a este servidor ya casi somos seis mil máquinas aquí en el canal agradecidos inmensamente con todos ustedes aproveche este espacio citó para mandarle un fraternal saludo a michelle martínez hija de mi parcerito mario mano derecha que ustedes ya lo han escuchado aquí en el canal parcerito dios te bendiga felicitaciones a michelle quiero hacer un paréntesis después de que hayan estado en el personaje online presiona en círculo círculo luego se van actores se van a playeros y aquí donde dice paseantes van a empezar a presionar cuadrado varias veces mis parceritos cuadrado 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 para buscar la máscara de pingüinos hay varios colegas youtuber que ya han puesto varias máscaras para hacer estos métodos de congelar las cosas pero les soy franco es mejor lento y seguro a rápido e inseguro en teoría yo creo que esta máscara funciona pero es mejor evitarse errores y ir a la fija con la máscara de pingüino hasta en el 6 wizard la máscara de pingüino va a la fija 1 hasta en el 6 wizard entonces les recomiendo empezar a presionar cuadrado cuadrado aquí encima de paseante cuadrado 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 hasta que nos aparezca la máscara de pingüino estamos totalmente claros hasta allí correcto como les decía la hija michelle martínez de mi parcerito mario se graduó con honores allá en panamá de la escuela michelle te mando un abrazo dios te bendiga eres una de las inspiraciones de tu papi les mando vuelvo y les repito un fraternal abrazo un fraternal saludo dios me los bendiga muchísimo y que se sigan cosechando muchísimos éxitos michelle un saludito enorme allá en panamá y por ende a mi parcerito mario a toda su familia correcto muchachones volviendo al tema aquí presionan cuadrado cuadrado hasta que encuentren la máscara de pingüino a mí para encontrar la máscara me demore más o menos otros 25 minutos vuelvo y les repito esto parece ser que funciona con algunas otras máscaras pero es mejor ir a la segura ir a la fija con la máscara de pingüinos correcto entonces en ese orden de ideas presionan cuadrado cuadrado para o quise dejar el vídeo un poquito largo para que ustedes miren que esto no es tan fácil como a veces lo muestran por ellos esto requiere tiempo requiere paciencia entonces parceritos mucho ánimo que pues vuelvo y les repito esto debe estar ahí 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 ya casi voy a encontrar la máscara de pingüino vuelvo y les repito aquí presionando cuadrado 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 me reme demore un buen rato les puedo estar hablando de que me demore más o menos unos 20 minutos 25 minutos me demore esto es un poquito dispendioso pero pues igual vale la pena porque con modo director se pueden sacar cosas muy elegantes correcto y les voy a estar trayendo cositas como transferirlas blablabla listo después de que hayan pasado más o menos vuelvo y les repito los 25 minutos 20 minutos pueda que a ustedes les salga los dos minutos porque la suelta del gavilán no es la misma del garrapatero pueda que a ustedes les salga rápido después de que a ustedes les haya salido la máscara de pingüino aquí me salió presionan triángulo para marcarla después de que la hayan marcado mis parceritos ahora vamos a hacer exactamente lo mismo nos vamos a ir miren que en actor bueno presione círculo círculo nos vamos para actores marcados y en actores marcados parcerito va a estar la máscara de pingüino y va a estar mi personaje de gta online acuérdense que primero el primer personaje que quitamos fue el peyote el pájaro ahorita después de que ya hayamos marcado la máscara de pingüino nos vamos a actores marcados y desmarcamos o quitamos nuestro personaje de gta online correcto ya solamente en actores marcados vamos a dejar la máscara de pingüino sea el que dice paseante después de eso presionamos círculo círculo nos vamos a actores nos vamos a playeros y encima de paseantes vamos a empezar a presionar cuadrado 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 a buscarlo el componente que queremos sacar en este caso yo estaba presionando cuadrado 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 y miren que no se me cambiaban los conjuntos o sea se me quedó como bugueado esto para desbuguearlo les sugiero lo siguiente le denle seleccionar aquí y váyanse al modo historia apenas ustedes le den x los de ps4 esto lo va a tirar al modo historia esto es como para desbuguearse por eso yo no quise acortar esta parte porque mi parcerito mario que es un crack en todo el sentido de la palabra el mismo me dijo no rula de pronto puede ser que se te bugueó eso es normal tírate para el modo historia entonces por eso no quise quitar esta parte les quise mostrar de que a muchos les puede pasar esto entonces no se vayan a preocupar de que esto nos pasa a todos muchachos a veces a uno vuelvo y les repito uno cuando sube vídeo uno disfraza los vídeos los edita los pone bonitos pero no crean a veces también uno le pasan las mismas cosas que a ustedes les pasan muchachos a nosotros también nos pasa entonces por eso les digo de que tengan mucha paciencia porque a veces los métodos es de tener suma paciencia por eso me estoy tomando el tiempo de explicarles bien las cosas que les pueden pasar yo pude haber editado todas estas pendejadas hacer el vídeo más cortico pero vuelvo y les repito me gusta explicarles bien tomarme el tiempo para que ustedes vean de que a veces las cosas son de mucha paciencia a veces hay muchachos que se meten al grupo del whatsapp que vea que respondan que esto que el otro no muchachos las cosas no son todos no todo en la vida es papita para el oro no todo en la vida es fácil a veces todo requiere tiempo requiere sacrificio requiere esfuerzo por lo menos para yo sacar la placa de la idea muchachos me demore aproximadamente dos horas no crean esto vuelvo y les repito es de bastante sacrificio bastante esfuerzo bla 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 correcto bueno listo el hecho es que muchachos seleccionan el paseante y se van al modo historia con el paseante porque como les digo yo le estaba presionando cuadrado 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 y esta vaina estaba totalmente buggeada entonces como esta vaina estaba buggeada me fui al modo historia con este personaje de pingüino para desbuggearlo aquí yo estaba intentando hacer diversas cosas presionando círculos yéndome para un lado yéndome para el otro a ver si se desbuggeaba y esta vaina no se quería desbuggear miren me fui a playeros me fui a paseante nuevamente bla 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 y esta vaina no se me desbuggeó entonces ahí fue que presione x y me volví a ir al modo historia con este muñequito pero entonces para desbuggearnos parceritos cuando estemos aquí en el modo historia dejamos presionado el pad o sea cuando estemos en el modo historia con el pingüino dejamos presionado el pad y nos vamos otra vez al camerino buscamos la opción que dice volver al camerino o algo así del camerino y el hecho es que volvemos al camerino a seguir con el proceso de buscar lo que queremos sacar en este caso yo quiero buscar un conjunto que tenga la placa de la idea si así se llama volver al camerino cuando estemos nuevamente en el camerino miren parcerito nos vamos ahora sí bueno ahora quedamos directamente en paseantes y ahí si miren estoy presionando cuadrado 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 y ahí si me está cambiando los conjuntos o sea como quien dice ya con esto que les explique ahí se desbuggea después de un ratico esta esta placa de la idea si me apareció como a los cinco minuticos o sea en esta si tuve suerte y me apareció relativamente rápido después de estar presionando cuadrado 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 buscando la placa de la y a que es lo que les vengo a enseñar después de que ya la hayan encontrado mis parceritos miren por aquí está ya después de cinco minuticos la encontré aquí no van a presionar marcar no van a presionar x no van a presionar nada simplemente se quedan unos segunditos encima de la del conjunto que tiene la placa después van a presionar círculo círculo se van a ir a actores marcados y automáticamente ustedes hagan ese procedimiento esta plaquita que están viendo ahí en pantalla miren que en el pantalón se ve no se ve en el pecho pero si se ve en el pantalón entonces vuelvo y les repito aquí no van a presionar marcar no van a presionar nada simplemente van a presionar círculo círculo se van a ir a actores marcados se quedan encima de paseante y ya automáticamente se nos debió transferir la placa de la idea que está en el pantalón y en el pecho a este conjunto de pingüino correcto a la máscara congelada de pingüino ahora sí cuando estemos aquí ya con el pingüino y aparentemente la máscara la plaquita de la idea bugueada presionamos x y nos dirigimos rápidamente parceritos o rápidamente no nos dirigimos hacia el modo historia correcto dice que rápidamente como si eso dependiera de mí en ese orden de ideas mis parceros hermosos y féminas mamacitas divinas sexys cuando estemos aquí con el pingüino en el modo historia vamos a dejar presionado el táctil vamos a dejar presionado el menú de interacción los de ps4 y nos vamos a volver al camerino así como vieron en pantalla le damos volver al camerino cuando estemos aquí en el camerino mis parceritos hermosos y féminas mamacitas cuando estemos aquí encima de paseante vamos a volver a seleccionar este muñequito y le damos a salir al modo historia correcto vamos a salir al modo historia desde desde el camerino correcto cuando caigamos con el pingüino aquí al modo historia parceritos nos vamos a una sesión por invitación y si todo ha salido bien deberíamos aparecer en el online con ese conjunto que están viendo ahí en pantalla con ese paracaídas con esos pantalones y esa chamarra chaqueta como le digan en sus países que tenía ese pingüino si todo ha salido bien correcto y ya deberíamos tener bugeada la placa de la ya miren que tenía tanta ropa este conjunto que no se veía después de que estén en el online con la ropa que tenía el pingüino se dirigen rápidamente hacia una tienda de de armas perdón hacia una tienda de ropa a quitarles todos los componentes a este conjunto mientras tanto vuelvo y les repito no se les olvide suscribirse al canal compartir el vídeo vuelvo y les repito ya casi somos seis mil máquinas aquí en el canal agradecidos inmensamente con cada uno de ustedes bendiciones para todos después de esto parcerito de sacar la placa de la ya les voy a enseñar a cómo tener la placa siempre bugeada en nuestros conjuntos correcto entonces bueno aquí nos dirigimos a la tienda presionamos flechita a la derecha en el mostrador guardamos el conjunto yo lo voy a guardar aquí como vía hay personas que dicen que es no es recomendable guardarlo así porque de pronto se puede borrar el conjunto puede que sí pueda que no pero igual lo guardé así y ahora si nos dirigimos a las prendas superiores a quitarle los componentes a este conjunto igual a ya tienen bogeada la placa de la ya y la placa la placa de la ya en el pecho y en la parte inferior del muñequito sea en el en las piernas correcto simple y sencillamente aquí es quitarle pues los accesorios le quitan el paracaídas les quitan esas boas pero ya tenemos la plaquita bugeada y ahí procedemos a guardar este conjunto en el espacio que ustedes se les dé la gana mis parceritos correcto panitas desde aquí quiero que presten mucha atención esto es como tener bugeada el carnet de paramédico esto es como tener bugeado el estetoscopio ya de aquí para allá es irnos a las prendas superiores nos vamos para las camisetas acuérdense que para hacer nuestros métodos o mi método favoritos nos sirven estas camisetas la naranja la café o la verde en este caso yo voy a seleccionar la verde me voy para chalecos acolchados me voy a comprar el número 43 el de durazno aquí está después de comprarme el de durazno mis parceritos hermosos y féminas divinas nos vamos para los shorts ya saben en el short se van a comprar el número 34 que es el de corazones luego de eso le vamos a quitar los zapatos a este conjunto lo vamos a dejar descalzo y después de que esté descalzo guardamos este conjunto en el primer espacio bueno ahí le quitan los guantes por eso me viene para acá para accesorios les quitamos los guantes mis parceros después de que el conjunto ya esté literalmente sin nada procedemos a guardar este conjunto en el primer espacio panitas ya tenemos la placa siempre bugeada ya ella va a estar bugeada en nuestros métodos beef nuestros conjuntos de netcut correctos después de eso de guardar ese conjunto en el primer espacio nos compramos uno de estos de overall nos venimos para acá para el telescopio empezamos a pasar corriendo empezamos poner flechita a la derecha seleccionamos el primer conjunto que es este luego nos vamos para acá para la tienda de máscaras guardamos este conjunto en el primer espacio y aquí lo que estaba haciendo era iniciar un trabajo de titanes correctos ya la mayoría saben que es lo que hay que hacer aquí después de eso mis parceros hermosos nos vamos a confirmar configuración y procedemos a iniciar un trabajo de titanes solos correcto después de que lo iniciemos sabe que estemos en la actividad como tal nos dirigimos hacia hacia una tienda de armas procedemos a guardar este conjunto en el primer espacio después de eso procedemos a abandonar la actividad cuando caigamos nos dirigimos otra vez hacia la tienda de armas nos vamos a conjuntos guardados y seleccionamos un conjunto que tenga el cinturón de policía o el cinturón de paramédico y después de eso se van a actividades marcadas a misiones y se van a punto g que en la descripción de este vídeo están en punto g en ropa ponen de los conjuntos guardados proceden a invitar a un pana en la siguiente animación van a presionar una sola vez flechita a la derecha le dan listos para jugar miren que no se transfirió el cinturón no pasa nada cuando inicie la actividad aquí simple y sencillamente vea la costumbre de irme a guardar el conjunto aquí simple y sencillamente abandonan la actividad después de que la abandonen se suben a un vehículo se registran como seguro ser se van a gestión a estilo le dan flechita a la derecha flechita a la izquierda se bajan del vehículo y miren que ya se transfirió el cinturón a este conjunto correcto después de eso nos vamos a guardar este conjunto en el primer espacio ahora nos vamos para los tenis nos vamos a comprar los tenis de skate y vamos a guardar el conjunto con los tenis de skate grises perdón con nos vamos a tenis de skate y nos compramos los grises y ese conjunto con los tenis de skate grises lo guardamos en el segundo espacio correcto el primero está descalzo el segundo está con estos tenis de skate grises y luego nos vamos para el mostrador y voy a guardar unos zapatos en el espacio número 20 estos de carrera negro los voy a guardar en el espacio número 20 miren estos los guardo en el espacio número 20 ya tenemos los tres conjuntos listos correcto aquí seleccionamos el primer conjunto el que está descalzo como es prenda inferior vamos a presionar vamos a utilizar el paracaídas clásico entonces aquí presionamos círculo para quitarnos de aquí el mostrador dejamos presionado el pan nos vamos a estilo nos vamos a paracaídas miren que esta porquería no me salía aquí entonces nos subimos a la opresor nos bajamos ahora si nos ponemos el paracaídas clásico porque es prenda inferior esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activar netcode después de activar netcode en la ps4 dejamos presionado el pad nos quedamos en estilo encima del primer conjunto después de 15 segundos acuérdense que esta es la primer consola después de 15 segundos la segunda consola va a aparecer así con el conjunto descalzo se pone el de los tenis de skate se pone el paracaídas clásico círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa nosotros nosotros aquí presionamos x para quitarnos el paracaídas y quedarnos con el conjunto que está descalzo círculo círculo esperamos a que la bolita de dos vueltica nos vamos a la computadora a desactivar nuestra vieja confiable netcode y en la ps4 parceritos a los par segunditos nos debería arrojar pantalla azul si no nos arroja pantalla azul sino que se hace el auto guardado correctamente se van adelantando con franklin como vieron en pantalla ahora les arroja pantalla azul después de eso se van una nueva sesión por invitación y se van a esta actividad punto g que en la descripción de este vídeo está correcto yo ya me tiro una nueva sesión por invitación y me metí a la actividad cuando estén en punto g ropa de los conjuntos guardados y en los siguientes ítems o en la siguiente animación izquierda derecha listos para jugar y aquí ya se nos transfirieron los zapatos aquí ya tenemos los zapaticos transferidos correcto ahí como los pueden ver de aquí simple y sencillamente nos vamos al apartamento y procedemos a guardar este conjunto en el primer espacio correcto aquí está guardamos este conjunto acuérdense lo que yo siempre les digo este conjunto siempre va a ser nuestro conjunto base o sea que ya para toda la vida van a tener bugeada la placa de la ida tanto en el pecho como en la pierna aprovechen modo director después de que hayan guardado ese conjunto abandonan la actividad se vienen para una tienda de ropa se van para las prendas inferiores a jeans se compran el número 43 aquí está buscamos en jeans el número 43 y luego nos vamos para las botas engomadas para que se nos siga manteniendo los zapatos de carreras negros entonces se compran el jean número 43 que es el regular negro desgastado aquí está se lo compran luego se van para zapatos se van para las botas engomadas y se compran las botas engomadas beige para mantener los zapatos negros de nuestro conjunto base número 1 el conjunto base de la camiseta verde siempre va a ser nuestro conjunto principal que es el que guarda la placa el cinturón ese es nuestro conjunto base correcto nuestro principal este conjunto de los jeans y las botas engomadas lo guardan en el segundo espacio vamos a transferir son los los pantalones y en el espacio número 20 lo que ustedes quieran transferir en este caso yo quiero transferir unos joggers entonces en el espacio número 20 selecciono unos joggers y los guardo vuelvo y les repito en el espacio número 20 ya tenemos los tres conjuntos listos entonces aquí seleccionó el primero el de los shorts aquí está seleccionó el primero círculo círculo dejo presionado el pad estilo me pongo el paracaídas clásico círculo círculo espero el auto guardado me voy a la computadora acuérdense que esta es la primer consola activamos netcut en la primer consola en la segunda consola bueno aquí en la primer consola nos quedamos encima del primer conjunto después de 15 segundos le decimos a la segunda consola oa nuestro parcerito que entre nuestro parcerito va a aparecer así con con el short y los zapatos de carrera se pone el conjunto de los jeans se pone el paracaídas círculo círculo espera el auto guardado se va con franklin nos avisa nosotros nosotros aquí presionamos x círculo círculo esperamos a que la bolita del auto guardado de dos vueltica nos vamos a la computadora desactivamos netcut y en la ps4 vuelvo y les repito nos debería arrojar pantalla azul rapidísimo aquí inclusive me arrojó alerta primero antes de pantalla azul y sin embargo me funcionó el método después de eso se va en una nueva sesión por invitación y si todo ha salido bien deberían aparecer con los shorts y los zapatos de carreras así como están viendo en pantalla y aquí nos vamos a nuestra vieja confiable punto de actividades marcadas nos vamos a misiones punto g en la descripción de este vídeo está el link de esa actividad correcto muchachos llevo 30 minutos hablando de corrido 30 minutos ya saben en ropa de los conjuntos guardados en la siguiente animación izquierda derecha igual a ya se nos transfirieron los joggers después de eso le damos listos para jugar cuando es cuando inicie la actividad nos vamos para para el apartamento y seguimos guardando este conjunto en el primer espacio este conjunto no lo quise tirar con logos para no hacerlo tan largo entonces lo tire muy básico es un conjunto básico entonces lo guardamos en el primer espacio breve la vuelta parceros féminas después de eso abandonamos la actividad después de abandonarla nos vamos para la tienda de ropa aquí en la tienda de ropa dejan seleccionado el pad se va bueno se pone en el primer conjunto el que acabaron de hacer con los joggers luego nos vamos para la parte de los de las prendas superiores nos vamos a ir para las chamarras elegantes yo aquí me había equivocado nos vamos a chamarras elegantes y nos compramos la número 14 la azul marina no se me estresen aquí que me había equivocado compré la guffia estilizada pero no era necesario eso sí es necesario tener comprarse la camiseta de diseñador la estampada negra eso sí es obligatorio luego nos vamos para los pantalones de cargo nos vamos a comprar los digital azul esto es para que se nos sostengan los joggers verdes de nuestro primer conjunto correcto nos compramos estos holgados digitales azules aquí fue que yo me acordé que no era esta chamarra sino la chamarra elegante entonces la cambie nos vamos a chamarras elegantes y nos compramos nos compramos la 14 listo ahora sí nos vamos para las prendas para los zapatos nos vamos a las botas en goma nos vamos a comprar las beige para que los zapatos negros de carreras del primer conjunto sigan siendo negros ahora nos vamos para los accesorios nos vamos a comprar los guantes tácticos pincelados aquí está accesorios nos compramos los tácticos pincelados y ya tenemos este con este segundo conjunto listo este lo guardamos en el segundo espacio y en el espacio número 20 le van a poner el torso que ustedes quieran quieran transferir en este caso no quería demorarme buscando componente entonces me fui a la fija y busqué un conjunto de línea letal el verde para no andar huevoneando ni perdiendo tanto tiempo entonces seleccione el conjunto de línea letal el verde y lo guardé en el espacio número 20 ya tenemos los tres conjuntos listos el de los joggers verdes en el primer espacio del de los pantalones cargo en el segundo y el de línea letal en el espacio número 20 aquí entonces como es prenda superior dejamos presionado el pan nos vamos a estilo para caída nos ponemos el para caídas de israel círculo círculo esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activamos netboot después de activar netboot de nuestra ps4 dejamos presionado el pad de estilo y nos quedamos encima del primer conjunto después de 15 segundos le decimos a nuestro parcerito que entre nuestro parcerito va a aparecer así el rápidamente se pone el conjunto número 2 el de la chamarra elegante no hay necesidad de que se ponga para caídas círculo círculo espera el auto guardado miren que no se hizo el auto guardado simple y sencillamente se pone otro conjunto se vuelve a poner el conjunto de la chamarra ahí si se hace el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros aquí presionamos x para quitarnos el paracaídas esperamos a que la bolita de dos vueltas nos vamos a la computadora a desactivar netboot y en la ps4 esto me arrojó pantalla azul y pensé que me había arrojado pantalla azul rápido pero no no me arrojó pantalla azul rápido no pasa nada después de eso ustedes se van a si no les arroja pantalla azul rápido se van yendo con franklin que después les arroja pantalla azul después de eso se van una nueva sesión por invitación deberían aparecer con los joggers verdes y esa chamarra elegante se van a punto g desde actividades marcadas que vuelvo y repito en la descripción de este vídeo estás actividad para que la marquen los de ps4 cuando estén en punto g proceden a invitar a un pana después de que inviten a un pana ya saben en ropa le dan de los conjuntos guardados y después de eso mis parceritos en los siguientes ítems o la siguiente animación le van a dar izquierda derecha igual a ya se nos transfirió el torso de línea letal a este conjunto y miren que sigue la plaquita de la y a parceritos muy fácil muy sencillo exquisito delicioso de maravilla cuando inicie la actividad se van rápidamente a guardar este conjunto en ya en el espacio que ustedes quieran este conjunto ya está prácticamente terminado ya como plus adicional vuelvo y les repito no quería estar perdiendo tiempo con componentes entonces seleccione el conjunto que saque de las gorras de colores me fui al telescopio pase corriendo empezó a exponer flechita a la derecha deje presionado el pad seleccione el conjunto que acabo de sacar de la y como resultado les quedó este conjunto que están viendo en pantalla espero les haya gustado el vídeo like favoritos suscríbanse en los que no están suscritos nos vemos en los próximos vídeos parceritos féminas hermosos adiós pues